Pongan mucha atención Pongan mucha atención Ya que es orgánico, biodegradable y sin tóxicos Porque nos preocupa cuidar el medio ambiente Un día los niños lo conocieron en la escuela Y andaban todo el día sonriendo ¿Se dan cuenta? Es sensacional Ya no se deprimen tanto gracias al R6 Pero aquí viene la parte interesante Desde el momento que empieza a escuchar R6 El cerebro y el subconsciente perciben los estímulos R6 Ya estaba deteriorándose muchísimo la relación con mi esposo Y después de escuchar juntos El R6 Ahora estamos como de luna de miel Una de miel R6 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 Cuando no existe una programación adecuada Cada vez son más frecuentes los problemas de pareja La única forma de entender lo bueno que es este producto R6 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 R7 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 No se entiendan. Están ahora mismo para usted. El precio es de 299 pesos, pero por un corto periodo radioactivo 98.5 se notará al precio de introducción de solo 580 pesos. Al enjuagar el resultado es fantástico. Pienso que es realmente increíble. No tienes que ponerte guantes. R6. 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 Debo decirles una cosa. R6 no es mágico y sus enzimas y proteínas requieren de tiempo para trabajar. R6 lo tiene todo. Bien. Adiós. Bienvenidos. Finalmente están escuchando R6. Radioactivo. Radioactivo 6. Radioactivo 6.